hola bienvenidos estimados amigos de todo el mundo bienvenidos a este canal ALXPOWLS y entonces Alexander Paul uno de los muchos canales que lo hay en youtube hoy quiero hacer un vídeo quiero enseñarte como puedes jugar online un tutorial como puedes jugar con la aplicación de tulotero bonoloto abrimos la aplicación despues vas a juegos y despues podemos elegir entre aleatorio peñas o jugada rápida aquí pone quieres jugar una apuesta sencilla aleatoria de bonoloto para hoy el coste es un euro ok y lo tenemos reservado pero este no quería hacerlo no quería jugar hoy solamente quería enseñarte pero ahora se ha hecho el juego vale vamos a ver puede ser que como equivocación y vamos a ganar se ha hecho la reserva vamos a ver vamos a mis bolletos y ahí está la reserva el bolleto esto se ha hecho de forma aleatoria vamos a pinchar encima se abre y esta tienes tu bolleto aquí pone en cuanto su administración valida el bolleto te informamos vale pues así es así funciona para jugar bonoloto con tulotero voy a dejar un enlace debajo de vídeo donde lo puedes descargar donde y como funciona para que recibas un euro gratuitamente tú y yo pero no es suficiente solamente descargar y instalarlo si no tienes que registrar tu móvil solamente entonces recibiremos ambos un euro para jugar gratuitamente entonces con este euro o puedes juntar el dinero después cuando estás suscrito y pero esto lo te voy a enseñar en otro vídeo como se comparte tu número como puedes mandarlo en las redes o darle a tus amigos para que se registren y reciben ellos y tú cada uno un euro para cada persona que se registra por primera vez este sería el vídeo y te deseo mucha suerte hasta la próxima saludos a todos mis amigos de todo el mundo no Gracias.